¡Hola, hola! Somos Saldo y Rodrigo del Plot del Decolador. Somos un estudio de diseño de interiores. En esta ocasión queremos contarles cómo redecorar su casa utilizando las mismas cosas que uno ya tiene y organizarlas de manera de que quede como una casa de revista. En la mesa de centro podemos tener muchas cosas o muy pocas y puede terminar viéndose desordenado. Pero hay una fórmula de solo cuatro pasos que nunca faría. Partiremos por un elemento contenedor, ya sea una bandeja, un libro, revistas, lo que permita ayudar a contener los objetos pequeños. Algo que aporte frescura. Pueden ser plantas, flores o mis favoritos, ramas de árboles. Quedan perfecto. Algo alto para que no se vea todo tan plano. Incluso podría ser un jarrón. Algo escultural que llame la atención por su forma. Pueden ser vela, accesorio, una escultura, lo que sea. Y así estamos listos. Y ahora que comemos más seguido en casa, es el momento de decorar la mesa como corresponde. Los senderos de mesa funcionan muy bien para dar textura y color. Un elemento grande como un florero alto queda perfecto para una mesa redonda. Dos objetos iguales logran la simetría. Esto es ideal para una mesa rectangular. Tres elementos en el centro son una excelente opción. Sin embargo, deberían ser de tamaños y formas distintas. Con una mesa bonita sentirás que comer en tu casa es como estar en el mejor restaurante. Al decorar libreros o repisas hay algunos tips que permitirán que luzca todo mucho mejor. Siempre comienza poniendo los objetos más grandes y de ahí avanzando hacia los más pequeños. Ordenar un libro por color, no por el título del libro. Los objetos se lucen mejor de a tres. Es el número mágico para lograr un equilibrio en la composición. Distribuye el color por todo el espacio, no en un solo rincón. De esa manera lograrás que se vea mucho más equilibrado todo. Y no es solo para decorar. También puedes incluir elementos funcionales como una lámpara o una cafetera. Prueba, toma distancia, mira y ajusta. Esto es la clave para poder asegurarse de que la composición se vea bien. Y repítelo todas las veces que sea necesario hasta que llegue al punto de estar preciso. Y te aseguro que con estos datos, tuliferos o repisas se van a ver increíbles. Si quieres ver más ideas de decoración, te invitamos a salir a nuestro Instagram, arroba blog decorador, donde todos los días compartimos contenido inspirador para la casa.